Bueno, aquí tenemos otro video desde la Juan Pablo II en San Salvador. Bueno, aquí seguimos nuestro recorrido sobre la Juan Pablo II en San Salvador y una estación del Citrán, están aquí en local disponible, aquí en San Salvador II, estamos a la altura del parque infantil. Bueno, estos son unos pequeños comerciales y la delegación centro de San Salvador. Hoy en las calles, cuando hay una delegación, las policías, por la situación de peligro que hay en el país, cierran las calles, los días domingos. Bueno, aquí estamos ahorita sobre el parque infantil. Para lo que recuerda, aquí está aquí la parte del centro de San Salvador. Estamos a la altura del centro de San Salvador. Como que ahorita vamos a cerrar la Avenida España. Vamos a incorporar una Avenida España en los otros cruces. Bueno, hoy es domingo 8 de octubre del 2017, en una mañana gris, porque no ha parado. Toda la semana hemos tenido lluvia. Bueno, ya pronto ocuparemos una nueva cámara, ya tenemos una. Primero Dios, en este mes logremos comprar una. Bueno, aquí está la Avenida España, en el centro de San Salvador. ¡Ahhh! ¡Démoslo escuchado! ¡Démoslo escuchado! Bueno, este es el Cine Mayesto. Aquí es la confitería americana. Bueno, este es el centro de San Salvador. Sobre la Avenida España. Bueno, hay pocas ventas, no es como antes que había. Todas las ventas que había aquí hoy son pocas. Bueno, en el fondo se nota la calle, ¿verdad? La venta de San Salvador. Aquí hay una venta de ropa americana y objeto americano llamado Genesis. Bueno, como la alcaldía de San Salvador, ya estos alambres ya pronto dejarán de existir, porque los van a hacer subterráneos. Esta es la primera calle Poniente. Ahorita, como pueden observar, el centro de San Salvador lo están remodelando. Los cables ya van a ser subterráneos. Estamos con el kilómetro cero. Esta es la Catedral Metropolitana de San Salvador. Son estos parques que están remodelando ahorita. El parque Gerardo Barrio. Aquí, el Palacio Nacional. Bueno, cuando abran otra vez el parque Gerardo Barrio, haremos un reportaje de aquí. Haremos un video. Bueno, aquí se encuentra el centro de San Salvador. Como pueden observar, han quitado la mayoría de ventas. Bueno, aquí hay bastantes ventas en esta zona. La Catedral Metropolitana de San Salvador. La Catedral Metropolitana de San Salvador. vamos a la avenida Cuscatlán aquí la ruta A que ha dicho recorrido desde el centro de San Salvador bueno, aquí ya finalizando este video, gracias por verlo, suscríbanse al canal, denme like y compartan nuestras redes sociales hoy les mostramos parte del centro de San Salvador, estamos sobre la avenida Cuscatlán estamos a la altura de la iglesia La Candelaria, bueno, el cerro de San Jacinto como pueden observar, nublado, toda la semana hemos estado con lluvias al parecer ya teníamos que estar con los vientos de octubre y todavía seguimos con lluvias bueno, este es el Boulevard Venezuela o Arturo Castellanos como es conocido ahora bueno, desde la plaza El Trabador finalizaremos el video, ya falta poco, ya lo... ah oh ya ah 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 Bueno, aquí finalizamos el video. Gracias por verlos. Hasta el próximo video. Gracias.